Hola que tal, muy buenas a todos, aquí Secret, el día de hoy estamos en un nuevo juego, el día de hoy estamos en What Never Was, lo que nunca fue. El día de hoy vamos a estar en este juego que, de lo que yo sé, es un juego bastante cortito, bastante contemplativo, de puzles y todo eso. Está en inglés, por lo que creo que no voy a estar traduciendo todo, espero que entiendan la mayor parte. Ok, tenemos un poquito de una situación. De una situación de cajas y herencia, básicamente. Acá vale, es como murió el abuelo y les dejo a cada uno como una caja con cosas y hay que ir simplemente explorando a ver qué hay, qué dejó. El juego se ve súper bonito, no es como que la gran cosa, pero... Mucho de mapas. El abuelo amaba leer mapas y hacer mapas. Estoy seguro que algunas de estas son de guardar, pero no voy a sentarse y sortarlos ahora mismo. O sea, tenemos como varias cosas que ir como viendo. Imagino que las que se iluminan son como que las más significativas, el resto son... Son simplemente como... Son simplemente como... Esto, como información general. En serio, le pusieron... Se le pusieron nombre a cada uno. Ah, bueno, precisamente ya llegamos a el... Como al repetir esto. Entonces vamos a empezar a ver. Creo que aquí en este lado no había nada que pudiéramos ver. Por cierto, estoy ligeramente enfermo. Por si me escuchan, la voz es un poco rara. Ahora vamos a ver el cello, el violonchelo. Grandmas, o sea, este es de la abuela, no del abuelo. Yo ya me había como emocionado que cada uno... Ok, no vamos a apachar todo eso porque si no... Gracias por la aclaración. Oye, podemos moverlo. Entonces... Tal vez... Podemos hacer zoom. Eso se ve muy interesante. Podemos ver como... Las fotos más o menos, será que... Sí... Entonces... Las cosas que brillan son las que podemos interactuar. Todo va a estar cerrado. A ver este... Este no... Uy, pero no lo quería volver a cerrar. Tampoco parece que haya mayor cosa ahí. Tampoco parece que haya mayor cosa ahí. Un journal page. O sea, tenemos una de... Un como... Diario. Lo voy a dejar ahí. Es que no sé si leerlo todo o no. Bueno, este es de... Elfstan. O sea, no es solo como un diario personal, sino que es de... Como de mitología. Un Elfstan. También llamados... Trollstones. Aquí lo voy a dejar para que leamos. Yo lo voy a leer por mi cuenta. Ustedes lo lean por su cuenta. Ok, era como un tipo de amuleto lo que había ahí. Me gustaría entonces... Aquí es otra. Sí, otra página del diario. Esta es la página 2. Vamos a ver otra vez qué dice. Aquí dicen que este es el símbolo del agua. Y dato curioso, uno de mis amigos tiene estos símbolos de los... Elementos tatuados en los nudillos. Espero que no toque la canción completa. El buen copy. Aquí no lleva a ver nada. Se escucha que ladra el perro. Vamos a ver... Esto pues ahora se enciende. No hay muchísimo más. No hemos pasado de esta pequeña zona. Aquí la verdad es que no veo mucho. Qué chulo. No son más libros. Aquí abajo hay algo. Más libros. Un globo terráqueo. Un cassette para que no nos vayamos olvidando de cómo funcionaba Bioshock. Un tape recorder. Hola. Esto es Howard James Wright con un mensaje para mi abuelita Sara Elizabeth Wright. ¡Lol! No habí una de esas marcas. Si hay alguien que está escuchando, puede desolarse immediately. Por favor. Sara, si estás escuchando esto, pues significa que me he ido. Pero no quiero que seas demasiado triste. Es solo la forma que la vida pasa a veces. Así que, se acercie, mi pequeño pixie. Recuerda nuestros grandes momentos. Todas las aventuras que tuvimos cuando tú fuiste un pequeño y no era un viejo viejo. Sé que tienes preguntas para mí. Es verdad que me mantengo secretos de ti y de tu madre. Pero hay buenas razones. Hay cosas en este mundo más grandes que nosotros mismos, y que necesitaba protegerse de ellas. No quería a ambos de ustedes enfrentar los peligros que he tenido que... Nunca quería ponerse un peligro en tus espaldas, pero ahora... Es inalvoable. Pixie, necesito tu ayuda. He venido a decirte que te voy a mostrar. Tengo que enseñarte a ti que necesitas ver por ti mismo. Este mundo es lleno de secretos. Desde el árbol más alto hasta el río más profundo. En cada lluvia de viento y en cada lluvia de danza. Todo lo que tienes que hacer es mirar. Buenas tardes, Sara. Te amo muy mucho. Buenas tardes, papá. O sea, no es solo como... Hay una 64. No es solo como un... O sea, todo esto... Que miramos aquí... ¿Cómo era que se hacía el zoom? Aquí. Antes de mover esto. Ah, tenemos que buscar las hojas del diario. Gotcha. ¿Hay una llave por aquí? No. Entonces, toda esta cosa del Pelé y de... Las páginas del diario que ya llevamos encontradas. No es solo que haya sido como su hobby investigar todo eso. Sino que era algo así como... Real hasta cierto punto. A-Station. Vaya. Oh, ya hace sonido el... El cerdito. Aquí se ve... ¿No es una página? Loop. Esto es lo que les estaba diciendo. Que estas son las... Los signos de los elementos. No recuerdo ahorita cuál es cuál, pero... Sí. Más libros. Sería interesante buscar... Esos libros. Y podemos escribir en la máquina. Es cool. Y otra de las... Ay, ya he visto unas un poquito más viejas, pero bueno. Qué curioso. Es interesante, pero la... Voz... Suena como si no estuviera grabada siempre en el mismo lugar. Como que no fue siempre en el mismo estudio. Uep. Tengo la página 1. Aquí está fuego. Ya encontramos... Agua. Este es fuego. No estoy como que muy versado en mitología... O... Eso de Hawái. Pero estaba hablando como de Pelé. Que es la diosa del fuego. Y todo eso. No. Quiero dejar de tocar los libros porque hemos escuchado como 40 veces lo mismo. Una llave. Eso no sirve. O sea, este es el reloj del abuelo del abuelo. Oh, entonces esta llave puede ser ya sea para el... Ahí estamos. Que ya estaba yo medio perdido aquí porque no se mira mayor cosa. Ajá, es este de aquí. Vamos a el escritorio para ver si encontramos otra cosa. Imagino que todo esto como que... Se lleva a cabo solo dentro de esta habitación. O sea, tenemos que buscar... Una combinación, o sea, un... Números, básicamente. Vamos a ir viendo cada una lo más rápido posible. Aquí tenemos otra. Es una foto. Sultán Hassan Mosk Madraza. Egipto 1966. Probablemente uno de sus viajes. Siguiente página del diario. La 4. Este es aire. Entonces tenemos... Fuego, que es el triángulo. Agua, el triángulo invertido. Aire, que es el triángulo con una línea. Nos falta la 3, que imagino que será tierra. Que es este, solo que invertido. Este está vacío. Este está vacío. Uy, ¿y aquí? Son lápices. Aquí está esta última hoja. Curioso que nos aparezca ya como que la última hoja. Bueno, yo... Yo ya estoy asumiendo que esta cosa solo tiene 5 hojas, ¿verdad? Pero... Puede que no. Earth. Tierra combinado con el... El... La iconografía china de árbol. ¿Será que si toco esto ahora ya me deja? Más. Entonces nos falta todavía más de algo. Vamos a buscar números. Yo siento que esto de aquí tiene que hacer algo. Esa hoja no nos deja ver nada. Tenemos que buscar... Play me. A ver si ya lo buscamos. O sea, ya lo hicimos. Sí. ¿Será esto la combinación? ¿Qué efecto más raro me hizo ahorita la... Alfombra? Es que no es como que pueda ver... Las... Lo que dice ahí. Yo me acordaba que del... De pelea podíamos como ver más de algo. Es que me intriga eso. Qué brillante está el sol. Pero se encontraste súper grande con... Todo lo de la... Uy, me quedé trabado. Ahí está. Es un mapa. Pero es que no tiene nada más. FRN. Hacerse un parafara ya no es tan bonito que digamos. Lol. Ja, ja, ja. Uh. ¿Encontramos algo interesante? Pregunta. Sonó algo más. Ah, lo tengo que hacer en... Orden. Primero... Fuego. Segundo, agua. Después, tierra. Entonces es... Fuego. Entonces es... Este. Este no. Tierra, agua. Fuego. Rayos. Tierra. Esto como que tiene que tener... Algo... Que yo me perdí en toda la conversación. Pero bueno. Se abre y me da... Es lo que dice la quinta página. Que son estas cosas mágicas de... Para ir a través de mi necklace. Wow. Wow. Estoy medio confundido. Estoy medio confundido. En una de sus viajes, creo que. Eh... Estoy medio confundido. Se mudo para ver múltiples cosas. Podemos intentar ver con esto el... La caja. La caja dice algo. Es una X. Oh, no. Y hay... X. Y... X. Y... 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 X. Solo voy a ver si esto... Se mira. Por cierto, yo sé que esto no es un juego de miedo Pero tengo la constante idea Que alguien me va a aparecer por detrás Está la llave Ahí está, ahí hacen sonar el reloj Para que caigamos en la cuenta Que es para el reloj Oh Y aquí Sumo que podemos mover Ah, ya tenemos que hacer coincidir esto Con su símbolo Entonces tenemos Esto es Fuego Y el fuego es El fuego es solo el triángulo normal Entonces tendríamos que Ay, pero solo puedo mover uno a la vez Este que tengo Creo que es Aire Tierra Es tierra Es tierra Ajá Ya, tierra Y tierra está Hasta abajo Entonces no es tierra Entonces es aire I guess Supongo No estoy seguro No estoy seguro Es que Es que entonces Estoy ligeramente confundido Porque esto Porque esto Ah Ah Ya entendí Ahora vamos a estar Moviendo fuego Que fuego tiene que estar Aquí No había caído en cuenta Hasta que Este era el que Decía Una hora más Ahora cambiamos a agua Y agua está Aquí Y esto es Las ocho Hizo algo No estoy seguro Yo creo que Si están Estas dos Al revés Y esta A las Seis Sabía yo Que desde el inicio Estaban Al contrario Y el reloj Tiene algún tipo De magia Y se cierra Como si nada Y eso fue What never was Como dije Un juego Cortito 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 De puzles Bastante simples Una historia Bastante curiosa Entre abuelo Y nieta También con Cosas interesantes De La mitología De Hawái También Aprendimos Todos juntos En el canal Los símbolos De cada elemento Me confundí En unos Al final Pero sabía Desde el inicio Que así no era Entonces Si realmente Si no estoy mal Leí en alguno De los comentarios O en alguna De las reviews De steam Que el developer Ya está Trabajando En una segunda Parte Por lo que Realmente me interesa Porque está Muy muy Curioso Como dije Puzzles Bastante simples O sea Bastante Bastante simples Pero El ambiente Estaba bien hecho Todo O sea La gráfica Los gráficos Estaban bastante Bien hechos La actuación De voz Estaba bastante Bien hecha Bastante Convincente Solo que dije Que parecía Que no hubiera Grabado Todo en el mismo Estudio O todo En un estudio Pero si En general Estuvo bastante Bastante bien Tendría que Revisar Como En Hacer Como un Fact check De todas Las cosas Que haya dicho El abuelo Sean realmente Ciertas Eso sería Super interesante Pero nada Esto ha sido Todo por hoy Esto ha sido Todo por What never was Muchas gracias Por ver Y hasta La siguiente Teo